La escuadra de Tigrillos Dorados MRCI tuvo esta mañana su último entrenamiento de cara al inicio de la temporada 2016-2017 de la Tercera División Profesional. Chucho García, director técnico de Los Felinos, habló sobre lo que será su primer duelo de la campaña. Con ese entusiasmo de iniciar el torneo, pues estábamos todavía esta semana en que si arrancábamos o no, pero gracias a Dios ya iniciamos este sábado con Chivas Los Ángeles. Al final de cuentas nosotros teníamos pensado que iba a ser héroes de Veracruz, pero en la federación o en la rama de Tercera División lo cambiaron esta semana y pues nosotros estamos ya más que listos para arrancar. El director técnico Felino también comentó cuáles serán las fortalezas de estos renovados Tigrillos. Mucho jugador nuevo, sobre todo que les vamos a dar ya la oportunidad. A mí me gusta que el equipo sea competitivo interiormente, que haya una competencia deportiva y yo creo que mañana vamos a hacer tres debuts y yo creo que nos va a ir bien. Va a ir bien porque se ha trabajado con mucha madurez en todos los sentidos, tanto en lo técnico, en lo táctico, en lo psicológico. Es muy importante que también lo hemos trabajado ahí con el preparador físico, con el médico. Entonces el equipo está a punto ahorita ya para hacer buenas cosas mañana. Los objetivos están claros y es prioridad para los dirigidos por Xucho García el alcanzar la liguilla en esta temporada. Primero ir pensando de tres en tres. Tres puntitos siempre cada sábado, ese es el objetivo. Yo creo que los objetivos se van cumpliendo día a día en los entrenamientos y los sábados, que son los partidos oficiales. Y de ahí vamos a empezar a sumar puntos y sobre todo la calificación, ya que al final del torneo, de entrar a la liguilla, es un torneo totalmente diferente. La competencia cambia también y yo creo que el equipo está para hacer buenas cosas en este torneo y sobre todo superar lo que se hizo en el torneo pasado. Les pido a la afición que nos vaya a apoyar el día de mañana a las 4 de la tarde allá en la Cochaguaya, que va a haber un buen espectáculo, un equipo totalmente ofensivo, buscar siempre el gol y sobre todo que la afición se sienta contenta con el equipo y que se empiece a distinguir con el equipo también. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MDM Deportes, Pablo Vázquez.